El día en que nací celebraron en los cielos Porque nací el líder de este movimiento La voz de la calle, el campeón del pueblo No olvido de donde soy ni de donde vengo Calle, donde hay cicaras invisibles Que se bañan, se visten y vuelven a resen el crimen Calle, donde el bocón a los niños crudo se come Pero cuando cae adentro termina lavando goce Calle, donde hay muchos que tienen un camuflaje De papilla explota la guerra y se compran un pasaje Calle, donde hay muchos que han cambiado chinas Por botellas, ser varones respetados Hacer testigos es que ya es real Como el imperio del cangre No me hablen de cumbitos cuando yo tengo un army Te pones de frente como enfrentar un tsunami Aquí todos se rigen por las reglas de papi Niño, entrena al salón, que la clase empezó Coja la clase, historia de Cristóbal, Yankee, Curón Conquistando el mundo pa' con este mágico flow Ustedes han pegado aficiones, yo el género de reggaetón Que tú eres más que yo, papi chistes son Si tú eres más guasón, que Jack Nicholson Nadie puede conmigo Soy una leyenda, deberían sacarse una foto conmigo Y no comparen un dólar con un tenis Hasta tu propio combo están comprando mis tenis Y no los culpo familia Hasta yo mismo me miro al espejo y me cojo envidia La bestia se solta siquiera ande listo Donde ninguna pisao yo llego y conquisto Con esto me despido pa' sellar lo escrito El rey de reyes uno y se llama Jesucristo Solo dice la Biblia, no yo Mi gente, sean parte de la historia Aquí vamos a separar los indios de los jefes Ten cuidado con los piratas del Caribe Aquí están los que tienen calibre Los guerreros para los invencibles Miren, como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes de historia es mejor que te calles ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, bidón y prensa A mí me hizo la calle A todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado Nadie me ha pagado Quieren sembrar el miedo como Jack Ripper Ustedes meten mano De verdad, pero en los shippers Y no me importa si tienen combo, si tienen corta Hay un Kennedy y le dieron happy con coye corta Mirenme, como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Ey, chamaco, no te envuelva Soy el único veterano que tiene la sangre nueva No me cante aquí, tanto así Que solo le dan portadas con la planta ¿Quieres llegar a mi nivel? Le daré dos soluciones Cante mal, y no le cuantame de sus canciones Sigo subiendo everyday El pasado, el presente y el futuro, wey Se tope a la NBA Para los dos James Jordan y Lebron James Chupam ¡Gracias! ¡Gracias!